Con el compromiso, si de aquí a determinado tiempo las cosas no caminan como nosotros quisiéramos, le podemos hacer a un lado y poner a otra persona. Aquí no hay ningún compromiso, aquí no hay absolutamente nada que no nos permita hacer los cambios en su momento. Pero tenemos la confianza que va a poder hacer un buen trabajo con el apoyo de algunas personas que seguramente también son muy buenos para este tema. Entonces Marvin es el secretario a partir del día de hoy. Gracias, Marvin. Nuestro nuevo director financiero, que igual viene con toda la voluntad y creo que el compromiso de hacer las cosas tal como deben de hacerse, quiero presentar a Maximiliano López, que es el nuevo director. Igual ahí el compromiso que hay es de trabajo. Alguien dirá, no, que hubo ahí de por medio, yo escribí anoche. Si alguien tiene las pruebas, que las demuestre. Porque creo que es la única manera de poder ir también limpiando una serie de situaciones que se dan. Marvin va a estar acá con nosotros, perdón, Maximiliano. Y pues esperamos, ahí sí que darle una cara diferente a esta dirección que la venimos a encontrar con un verdadero desastre. El simple hecho, el simple hecho de encontrar dinero en gavetas, es suficiente para mí de que aquí no había orden en no solito. No debe de haber ni uno más, ni uno menos de los recursos dentro, y debe de estar en los lugares donde debe de estar. Pero lamentablemente nos dimos cuenta de que era un total desastre, así que sería nuestro director financiero a partir del día de hoy. De igual manera, tenemos también a nuestra nueva directora de planificación, que es la licenciada Silvia, que va a estar acá también a partir de este momento. Igual van a haber algunos compañeros que se van a integrar al equipo, como lo es Juan Canú, que también va a estar en la parte financiera. Un compañero que no ha venido, pero no es el que ustedes vieron sentado por acá hace algunos días. También hay una compañera que nos va a estar apoyando en una serie de actividades, que es acá la compañera Betsy, que también va a estar... Como ustedes ven, nosotros pudimos haber venido con la escoba nueva, como se dice, y debimos de haber traído por lo menos unas 40 personas. Pero no es esa la idea, no es mi forma de trabajar, sino primero valorar a quienes se merecen y quienes no. Bueno, pues ya lo hablamos, ahí sí no hay cuestión, pero aquí no hay compromiso.